Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de comenzar quiero agradeceros a todos los que comentasteis en el vídeo anterior porque llevaba tiempo sin subir ningún vídeo ni compartir nada en Instagram y simplemente me estaba tomando un descanso ya que como sabéis llevo más de 8 años haciendo vídeos en YouTube, creando contenido y demás y esto es algo pues que requiere mucho tiempo y mucha dedicación pues ya llegó un momento en el que he decidido tomarme ese descanso, ese tiempo pero al subir el vídeo anterior he visto que estabais comentando todos que pues me sabéis de menos y demás, muchos comentarios positivos así que os agradezco a todos vosotros por estar ahí al tanto y para los que me seguís desde hace mucho tiempo ya sabréis que yo empecé subiendo vídeos tutoriales de BMX donde explicaba cómo hacer los trucos, todo esto pues está en el canal pero son vídeos antiguos y es algo que hace tiempo quería renovar hace ya un par de años estuvimos grabando un montón de tutoriales con Mati donde estuvimos explicando todo desde cero tutoriales que empiezan desde el nivel más básico que puede haber que para muchos que lleváis tiempo en el BMX es algo obvio pero para otros que empiezan desde cero no lo es y es algo que necesitan saber y un pequeño paréntesis porque en cada país se nombran las piezas de forma diferente hay muchos países de Latinoamérica que pues en vez de la llanta es Green para vosotros no se pronuncia así, se pronuncia de forma diferente dejadme en los comentarios porque así podremos adaptarlo a cada país y como os decía desde lo más básico hasta lo más complicado como el Flair, el Nohans, el Suicide, el Nose que es un truco muy técnico por ejemplo y luego trucos de Green como son el Crank Arms Slide, el Ice Peek, el Toothpeek, todos estos así que lo que voy a estar subiendo a continuación van a ser los trucos más sencillos, más básicos del BMX pero que a la vez son los que más necesita la gente, sobre todo los que empezáis y así fomentar más el BMX y moverlo más porque al final es algo que va a servir para todo el mundo de habla hispana y bueno después de toda esta charla que os he dado os comento que es muy importante que si queréis ver todo este contenido, disfrutarlo y sobre todo aprender más os suscribáis al canal si no lo estáis, dejéis vuestro like que eso a mí me ayudaría muchísimo y sobre todo si tenéis amigos y familiares que quieran aprender, que quieran nutrirse de esta información pues compartáis todos estos vídeos con ellos que también ayudaría muchísimo al canal y ya por último comentaros que no solamente voy a estar subiendo estos tutoriales sino que van a ser dos por semana y un tercer vídeo como hemos hecho siempre los martes, jueves y domingo que ha habido vídeo pues el tercer vídeo quizás sea de coche, de bici o cualquier otra cosa que se me ocurra hacer en esa semana así que espero que os guste esta idea y que la apoyéis al máximo y sin más vamos con este vídeo para comenzar chicos, el primer vídeo de este curso va a ser aprender el nombre de cada una de las partes de la BMX ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!